Vamos a entrar en el tema de las metas. Hoy voy a darle, tengo como 10, 15 llaves. Tal vez hoy cubre más que 4, me imagino. Ahora, miren esto, la primera llave. Y es que las metas deben ser específicas. Escríbalo. Las metas tienen que ser específicas. No pueden ser metas muy abiertas. Tienen que ser específicas. Por ejemplo, las metas deben ser claras y exactas. ¿Escuchó? Tiene que ser clara y exacta. Y esto es muy importante. Tiene que ser clara y exacta la meta. Un líder no puede perseguir apasionadamente algo generalizado. Tú no puedes perseguir algo apasionadamente, con fuego, con el coraje, con la determinación, si eso que tú estás persiguiendo es generalizado. No. Tiene que ser específico. Para que entonces la pasión, la energía sea canalizado. Entonces, número uno, primer punto de la meta, debe ser específica. Por ejemplo, lo del ejemplo de objetivos. Un ejemplo de un objetivo correcto es, quiero ganar el maratón de Boston. Es un objetivo específico. Quiero ser el alcalde de una ciudad. Es un objetivo específico. Quiero ser Club 100.000. Es un objetivo específico. Quiero ser Club Medio Millón. Es un objetivo específico. Quiero que mi equipo, mi grupo o yo, quiero vender un millón de dólares en productos este año. ¿Ve? Es un objetivo específico. Por ejemplo, a mi equipo, yo le puse dos metas específicas. Número uno, que en 90 días afilias 21 personas. Número dos, si eso tú lo divides en metas medianas, serían siete frontales mensuales. Si lo divides en metas cortas, serían dos frontales por semana. Esa es una meta específica. La segunda meta que les di, 500 puntos personal, que vendan todos los meses, mínimo 500 puntos en su código. Esa es una meta personal. ¿Ve? Entonces son puntos claros y puntos precisos en una meta. Ahora, una meta que no es específica. Por ejemplo, convertirse en un mejor padre. Escuchen esto. Parece interesante. Parece bueno. Pero no es una meta específica. O sea, decir, yo quiero ser un mejor padre, no es una meta específica. Porque la pregunta es, ¿a qué le apuntas para ser un mejor padre? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo sabes si eres un mejor padre? ¿Cómo sabes si mejoraste? ¿Qué cambió? ¿Ve? Porque no hay algo específico. Es muy generalizado. Quiero, por ejemplo, esta que la usan mucho los líderes. Yo quiero ser un mejor líder. Ajá. Los años pasan y tú no sabes si eres un mejor líder, si eres un peor líder. No tienes forma de medirlo, no tienes forma porque es muy generalizado. Así que decir que ser un mejor líder no es una meta específica. Porque son sentimientos generales. Son sentimientos generales. Ahora. Mejorar la habilidad. Maximizar. No son suficientemente específicos como para atrapar al líder en la realización. No hay forma de atrapar eso, no hay forma de verlo y medirlo y saber cómo vas. Ahora. Los términos sueltos como estos proporcionan espacios de meneo para el líder. Es meneable. El líder no es inamovible con este tipo de cosas. Ahora. ¿Cómo se puede saber? Escúchese esto. ¿Cómo se puede saber si él o ella realmente se convirtió en un mejor padre? O su capacidad mejoró. No. Eso no se puede medir. Por ende, ser específico con objetivo no solo le da al líder un objetivo claro al que disparar. Las metas claras te dan un objetivo claro al que disparar, sino que tampoco deja lugar a dudas sobre si el objetivo fue golpeado. Si usted no tiene una meta clara, número uno, ¿a qué le disparas? Número dos, ¿cómo sabes que le diste? Pero si la meta es clara, tú sabes a lo que le estás enfocando, tú sabes a lo que le vas a disparar. Pero número dos, la más emocionante, sabes si le distes o no diste el blanco. Porque tienes una meta específica, tienes una meta medible. Por ende, cuando yo digo en el punto número uno, que la meta debe ser específica, me refiero a eso. Tiene que ser específica su meta. Te pregunto, ¿cuál es tu meta para este mes? ¿Cuál es tu meta para este mes? ¿Cuánto vas a mover en volumen personal? ¿Cuánto tú quieres que te mueva la pata derecha, la pata izquierda, la pata número uno, la pata número dos, la pata número tres? ¿Cuánto tú quieres que aumente el volumen? ¿Cuánta gente vas a afiliar? Hay gente diciendo que no se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? por ejemplo yo tengo Israel aquí cuando yo empecé a mentorear a Israel hace meses atrás nosotros apuntamos al internacional y en el mes de marzo o en el mes de abril cerramos el internacional el mes pasado le apuntamos a Cruz 50.000 para que se ganara el segundo gran escape se ganó el gran escape por ser internacional antier el domingo se ganó el segundo escape porque no hicimos 50.000 hizo casi 70.000 metas medibles metas específicas Joel quería ser President Club y le apuntamos a eso así que el mes pasado como cierra el domingo Joel President Club porque sabíamos lo que cuánto tiene que mover cada pata sabíamos cuánto tiene que mover tres niveles sabíamos cuánta gente había que entrar al negocio sabíamos el volumen ahí está Israel diciendo eso es así ve número dos número dos la meta debe ser escrita oye 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 escuche a veces nuestro problema es que sabemos demasiado y sabemos tanto que no hacemos lo que de verdad de verdad funciona por ejemplo yo le hablé 32 llaves de los sueños y le dije que hiciera un álbum de sueños yo estoy casi seguro que aquí hay gente que escucharon cinco días consecutivos la importancia de un sueño la importancia de visualizarlo la importancia de la imagen cinco días escuchando eso y yo estoy seguro que al día de hoy no tienen sueños claros no tienen un álbum de sueños y no tienen las láminas pegadas en la nevera estoy segurito que aquí hay gente que si yo les pidiera el álbum muchos no lo tienen todavía entonces no puedes jugar con estos temas tú no puedes ser oidor olvidadizo tú no puedes ser un líder que escucha y no ejecute la asignación así que la asignación de hoy en el tema de las metas es número dos las metas deben ser escritas tienes que escribirlo la Biblia dice que escribas la visión cuando Dios dice que escribas por algo es Dios escribió los diez mandamientos por algo Dios escribió por algo Dios mandó a escribir la palabra nosotros no podemos saber más que Dios hay un misterio en escribir las cosas en tomar nota de los talleres los expertos dicen que lo que tú escribe tú te lo aprendes más rápido y lo memorizas más rápido entonces hoy es importante que cuando terminemos y puedas identificar tu meta lo que quieres escribas cuál es tu meta en estos 30 días cuál es tu meta le doy gracias a Dios porque yo aprendí esto de las metas muy joven y la pude aplicar en mi negocio cuando entré yo me acuerdo que yo yo tenía un carrito de Jodó y yo calculé yo quería ganarme por lo menos mínimo en aquel tiempo 100 dólares diarios de ganancia para hacer 100 dólares diarios de ganancia tenía que vender aproximadamente 200 Jodó con su jugo así que yo tenía una meta diaria yo iba preparado con la fe con la declaración pero con el trabajo de vender 200 Jodó diarios y cuando yo veía que la meta estaba lejos me iba repartía por el barrio en los negocios mandaba hacer hojitas y la repartía le hacía oferta a los estudiantes para que cuando cerrara el día tuviera mi venta de 200 Jodó metas sabía lo que quería sabía lo que perseguía sabía lo que quería vender el dueño de un dealer tiene que saber cuántos carros necesito vender semanal los vendedores tienen que saber cuánto necesita vender mensual semanal y diario para lograr las metas económicas que se ha propuesto en el mundo de nuevo marketing es lo mismo así que la meta debe escribirse vamos póngalo por ahí tengo que escribir mis metas de hecho escuche el pensamiento para que le den seriedad escuche esto una meta no es una meta hasta que el líder la haya escrito escuchó una meta no es una meta hasta que usted la escriba así que no me diga que tienes meta si no están escritas los expertos dicen que una meta verdaderamente se convierte en una meta el día que tú la escribes así que hasta que no la escriba no hay meta los líderes VIP ya escribiste cuánta gente tú quieres que cierre tu VIP este mes si no no hay metas lo escribiste lo compartiste cuánta gente abre en tu VIP cuántos carros vas a vender este mes cuánto volumen vas a vender personal cuánto volumen va a crecer organizacional cuánta gente van a entrar a tu negocio diariamente semanalmente y mensualmente así que una meta no es una meta hasta que el líder la haya escrito ahora esto puede parecer trivial porque cuando Juan me dice a mí que yo escriba mis sueños para mí era sumamente ridículo eso era trivial para mí eso era estúpido no déjate de cosas déjate de cosas Juan dime cómo hago plata dime qué tengo que hacer acuérdese que toda empresa tiene tres cosas toda empresa le dije ayer toda empresa tiene tres cosas cuáles son las tres cosas que debe tener toda empresa a ver si la gente se acuerda no lo voy a decir yo dígame escríbalo tres cosas que toda empresa debe tener escríbalo vamos a ver cuáles son ayer lo dije tres cosas que toda empresa tiene que tener vamos a ver dígame dígame tienes que escribir la meta la tiene que escribir y el plan de acción lo tiene que escribir lógicamente yo no me entregué mucho en el plan de acción porque quiero trabajar estos días solamente el tema de meta y luego vamos al plan de acción así que la meta tiene que ser escrita yo le di a Juan eso es estúpido dime cómo hago dinero que yo quería que Juan me diera el plan de acción pero Juan sabía que el orden es sueño meta y luego el plan de acción así que Juan no me dio el plan de acción primero Juan primero me dio el sueño la imagen la foto grande luego de que hablamos de las metas de las metas por más trivial que parezca es importante oye los expertos lo dicen los millonarios lo dicen la gente exitosa lo dice toda la gente que ha logrado grandes cosas dicen sueño meta plan de acción sueño meta plan de acción por más ridículo que parezca por más trivial que parezca es vital para tu éxito así que al igual que con las metas que no son específicas las metas no escritas dejan al azar al líder lo dejan sin sin un fundamento no pueden canalizar la energía no pueden canalizar el plan de acción no pueden canalizar el esfuerzo porque no no está escrita no pueden maniobrar si las cosas no van como tú planificaste porque no sabes así que un objetivo escrito es difícil de evitar el objetivo tienes que escribirlo así que número uno punto número uno ¿cuál fue? la meta debe ser específica punto número dos debe ser escrita hoy vamos a escribir nuestras metas punto número tres la meta debe ser fijada la meta tiene que ser fijada en piedra escriba la meta en piedra en donde va a escribir la meta en piedra en donde se escribe el plan de acción en arena ¿por qué digo esto? porque la meta nunca se va a mover si usted dijo que vas a hacer cruz cien mil en diez meses diez meses no vas a cambiar eso eso está en piedra si no te está funcionando y los días están pasando y no estás caminando hacia la meta borra el plan de acción por eso lo escriben arena y escribes otro plan de acción pero nunca cambias la meta porque la meta si funciona mantente conectado suscríbete a nuestro canal de youtube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente gracias